Señores y señores, parece que hoy el mercado sí ha encontrado un hueco para volver a la zona de Pain, pero exactamente porque estamos viendo estas cifras rojas que nos podemos esperar para las próximas semanas, que nos podemos esperar para septiembre, cuáles son los próximos catalizadores y qué deberíamos hacer si estamos invirtiendo a corto, medio o largo plazo. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos a echarle un vistazo a qué acaba de suceder, por qué está el mercado cayendo y dónde y por qué puede haber oportunidades. Lo primero que estamos viendo es que el mercado por primera vez en cinco semanas está cayendo una semana. No teníamos esta racha desde noviembre, desde que efectivamente antes de Jay Powell decir oye prepararos porque vamos a empezar a subir tipos de interés y aquí vamos a bailar la marimorina todos juntos. Bueno, pues a partir desde noviembre, como decimos, del 2021 no hemos tenido esta tremendísima racha alcista. También hay otros motivos para ser alcistas también y creer que septiembre, octubre, noviembre, diciembre van a ser buenos meses, además de las elecciones, además de obviamente octubre, noviembre, diciembre, festive season, aunque septiembre no suele ser un muy buen mes. Históricamente hablando, en una recesión o dos contracciones de GDP, lo siento Biden, nunca hemos tenido una caída del S&P 500 como la hemos tenido y luego nos hemos recuperado más del 7% la caída y luego nos hemos recuperado este 7% o un poco más. Nunca hemos tenido unos meses posteriores que no hayan sido extraordinariamente positivos. Sin embargo, tenemos que tener claro, la Fed está atacando al mercado, esto lo sabemos desde la semana pasada, lunes, martes salía, ayer la Fed le daba el punto final al mercado, efectivamente por eso hoy está cayendo porque el mercado ya se está concienciando y dice, a lo mejor la Fed no va a ser tan suave como yo me esperaba y la Fed me está diciendo que va a ser mucho más agresiva y no podemos luchar contra la Fed, no se hace dinero luchando contra la Fed. Si cuando la Fed estaba imprimiendo dinero y rebajando los tipos, estábamos comprando acciones como maníacos, cuando la Fed lo está subiendo y está reduciendo el dinero, no podemos estar comprando acciones como maníacos, no podemos tener este tipo de movimientos y si los tenemos, que están fantásticos, parecen cachín, bueno, si estamos buscando trades no nos podemos quedar dentro. Sin embargo, ¿por qué también esto está, digamos, declarándose como el fin del rally de este mercado bajista? ¿Os recordáis en marzo? No sé si lo estáis viendo aquí, vamos a borrar así un poco. Fijaros en marzo, teníamos una inflación del 8,5%, ¿de acuerdo? En abril la inflación llegó al 8,3%. Esto fue un movimiento extraordinario y de hecho marcó uno de los primeros fondos falsos, obviamente ahora lo sabemos del mercado, porque resulta que la inflación, como estamos viendo, estaba cayendo, disculpadme, estaba subiendo y de repente, esto es abril, ¿vale? Sin embargo, luego sabemos que volvió a venirse hacia arriba. Claro, aquí tenemos el tope de marzo y aquí tenemos el bajo de abril. ¿Y qué acaba de suceder ahora mismo con junio y julio? Bueno, aquí tenemos junio, 9,1%, ¿de acuerdo? Y sabemos que en julio, disculpadme, tengo demasiados informes abiertos, en julio nos hemos reportado una inflación del 8,5%, julio del 2022. ¿Qué acaba de pasar de nuevo? Bueno, pues como que lo acabamos de ver, ¿no? Casi más claro, agua. Lo que acabamos de ver aquí es que esto es junio y esto es julio. El gran problema entonces ahora es que ¿qué pasa si agosto viene hacia arriba? ¿Qué pasa si efectivamente agosto viene con una inflación superior? Vamos a echarle ahora mismo un vistazo, estos son los earnings de Cisco, no le hacer ni caso. ¿Qué pasa si ahora mismo viene la inflación por encima del mes de agosto del año pasado? Ya no sé dónde está, aquí está la inflación. ¿Qué pasa si la inflación viene por encima del 0,3% mes tras mes para agosto? Que obviamente volveríamos a vivir ese mismo gráfico, gráfico de la inflación subiendo, de repente la inflación está cayendo y de repente vuelve a subir, se repetiría la historia y podríamos volver a reconquistar mínimos. Pero mínimos del año, ¿podríamos caer por debajo de las cifras que ya hemos caído? Bueno, según el poll que hemos realizado en Twitter, la verdad es que creéis que sí. Y por mucho que me digas, Diego, perdono que me digas, extraño a Bulnardo, just saying, Bulnardo sigue dentro, pero Bulnardo no está para septiembre, Bulnardo está a largo plazo. Si no creéis que invertir en compañías a largo plazo, especialmente en compañías americanas, con buenos flujos de caja, con sólidos balances, etcétera, etcétera, no es una mala idea. Bulnardo sigue ahí, pero Bulnardo no está a corto plazo. Bulnardo tiene, obviamente, cierto tanto por ciento de su porfolio que se está dedicando a aprovechar estos buy-beners del mercado, tanto con entradas a corto como a largo. Bulnardo y Bernardo existen en el mismo Bernardo. No sé qué raro me acaba de quedar eso. De todas maneras, cosa más interesante de las que tenemos que hablar, obviamente, que de todo esto. ¿Por qué exactamente cae el mercado? Bueno, una de las razones, como decíamos hace un par de minutos, es que Bullard lo estaba tirando, literalmente. Bullard, sabemos que es un permaver, por así decirlo, bueno, no es un permaver, pero bueno, decía que quería subir los tipos a 0.75 y los mercados solo se esperaban 0.5, los mercados esperaban una Fed suave. Pero todavía más allá, y es que nos vamos a encontrar para la semana a un JJ Powell que nos va a sacar de dudas. JJ Powell nos va a hablar el 26 de agosto en Jackson Hole. Esto es, efectivamente, el próximo viernes. ¿Y qué pasa el próximo viernes, además de ser el Jackson Hole? Bueno, os preguntaréis. Viernes 26, sábado 27, domingo 28, lunes 29, martes 30. No sé si ahora mismo agosto tiene 31 días o no, pero bueno, da igual, estamos en septiembre. ¿Y qué pasa con septiembre? Históricamente, septiembre no es un mes para estar dentro del mercado. Además que nos podemos encontrar con estas cifras de inflación. Nos podemos encontrar con estas cifras de inflación, como decíamos, de que junio sube, julio baja y agosto, que salen en septiembre, vuelven a subir. Entonces, como que el mercado dice, Ostras, si es que la Fed, si es que la Fed va a tener que subir, ¿eh? La Fed va a tener que subir. Bueno, no sé si lo veis aquí, efectivamente, tenemos enero, bien, febrero, mamá, marzo, abril, bien, mayo, mamá, junio, julio, agosto, ok, especialmente julio, agosto, septiembre. No bueno, no bueno, históricamente esto es, bueno, obviamente es del Dow, pero desde 1896, según dice aquí. Y bueno, luego obviamente tenemos octubre, noviembre, diciembre. Y sobre todo me interesa mucho este último trimestre para ciertas acciones, ahora hablamos de ellas, porque aparte de tener una situación históricamente positiva en octubre, noviembre, diciembre, tenemos las elecciones que todavía le da este extra de positivo. Tenemos también a un consumidor que por ahora se mantiene más o menos fuerte, pero veremos cómo acaba evolucionando la historia. Tenemos una inflación que quizás haya alcanzado pico, a lo mejor vuelve a subir, pero ya un poco y poco a poco sigue bajando. Pero casi más importante, lo que tenemos es este festive season y según Amazon, la verdad es que la cosa podría acabar funcionando extraordinariamente. Bien, ahora, tenemos aquí otro, tenemos aquí otro, no, esto no importa nada. Ahora, ¿qué hacemos o dónde nos podemos posicionar? De manera personal, ahora mismo empezaría a deshacer posiciones. No sé si me gustaría esperar a un posible rebote para el lunes, martes, pero simplemente fijaros en esto, simplemente fijaros en meta, ¿de acuerdo? Fijaros en los máximos que tenía meta, adiós. Fijaros en los máximos que tuvo meta, ¿por qué no te sales de aquí? Ahí está. Fijaros en los máximos que tenía meta hace un par de días, 183 dólares. Estamos a 167, perdiendo el moving de 50 y el moving de 20 diario. Y la próxima parada de meta también podría estar en los 155. Claro que no pasa nada si aguantamos meta a largo plazo. Creo que sí, es una buena idea. Pero, ¿qué pasa si obviamente nos beneficiásemos y fuésemos recortando posiciones aquí e incrementándolos cuando van cayendo? Bueno, pues, obviamente, acabaría funcionando mejor. ¿Qué pasa con Block? Exactamente más de lo mismo. ¿Qué pasa con PayPal? Ojo que estas acciones, justo estas, Meta, Square, PayPal, creo que están muy bien posicionadas, y eso es algo que también comparto en el grupo, y obviamente haremos movimientos al respecto. Están muy bien posicionadas para octubre, noviembre, diciembre. No creo que estén bien posicionadas para septiembre. Recordad, no doy consejos financieros, soy un chico que habla solo a la cámara, que le encantan estos temas. Así que, bueno, obviamente también intento todo lo que averiguo, todo lo que investigo, lo estoy compartiendo con vosotros con mi opinión y muchas veces también mis propios movimientos. Si queréis saber los movimientos cada uno, sobre todo también movimientos de intradía, swings, posiciones, cobertura, primer link en la descripción del vídeo para saberlo y tener contacto directo conmigo en Discord. No mando ningún WhatsApp, ni Telegram, ni nada. Anyway, señores y señores, ¿qué hacemos ahora? Pues, lo vendemos todo, esperamos al lunes. La verdad es que todavía nos queda un poco más de WeRay, nos queda una semana más de earnings, en la cual me espero, además de tener earnings de envidia, me espero que lleguen ciertos earnings positivos. No todo pinta mal en lo que es estos factores macroeconómicos. Tenemos una inflación, como decíamos, que probablemente haya llegado a máximos. Tenemos también un crecimiento del mercado de labor, que parece que se está atascando, con lo cual es positivo para la economía, pero no tanto para la inflación. Pero si sigue cayendo gracias a la energía, le podría facilitar el trabajo a la FED. Tenemos una FED también que parece que empieza a lanzar mensajes de, vamos a subir en septiembre y a lo mejor esperamos en noviembre y diciembre. Los mercados esperan que en noviembre y diciembre sean otras subidas de 0,25 puntos cada uno, lo cual si no son, pues serían 0,5 puntos que no existirían. Y probablemente luego la FED se quede a esperar. Y esto es quizás lo que más le duele a los mercados. Los mercados ahora mismo están diciendo, mira, la FED sube en septiembre 50, ya veremos. Porque me llama mucho la atención que los mercados aguanten también junio, julio, sube 0,75, pero aquí no pasa nada. Cuando es una subida de... pero da igual. A septiembre 0,5, 0,75, anyway, lo veremos pronto. A noviembre, diciembre, sube 0,25 cada mes, ya que estamos, y es que qué más da. La FED va a esperar. La FED no va a bajar tipos en el primer trimestre del 2023, aunque de manera personal sí que me los espero lanzando mensajes un tanto contradictorios contra su propia política de mantener la inflación al 2%. Ya os digo, no creo que esto sea posible y creo que vamos a entrar en una nueva época, donde nos va a llevar un par de años, que vamos a tener unos movimientos un tanto extraordinarios, por así decirlo, a la hora de tener qué rentabilidades de bonos, por ejemplo, vamos a tener, cómo se va a mover la economía, qué tipos de hipotecas vamos a tener, cómo se va a mover el consumo. No va a ser nada fácil traer la inflación abajo, con lo cual también esto nos va a hablar de cómo, por ejemplo, Big Cap Tech se va a comportar versus a otros sectores un poco quizás más cíclicos y que se acaben beneficiando, obviamente, de esta subida de tipos y de, bueno, todo lo que efectivamente ello conlleve. De manera personal, pues, aunque tengamos a Bea Arnardo enfrente mirando hacia septiembre y diciendo no me gusta nada, se puede liar mucho, Bea Arnardo o Bull Arnardo también está con todos nosotros y con nuestro espíritu, puesto que también estoy mirando hacia el 2023, 2024 y 2025, donde creo que si sí tenemos esta corrección del mercado, yo no la trataría como un, oh, Dios mío, estamos cayendo de nuevo, esto se acaba, yari, yari, yari. Yo creo que podríamos volver a estos niveles tranquilamente de 4.000 y poco, quizás 3.000 largos, pero para mí esto no sería otra cosa que una oportunidad para comprar acciones, en este caso sí ya mirándolas un poco más a largo plazo. Yo creo que en estas caídas sí que deberíamos comprar nuestras acciones que nos gustan, con buenas evaluaciones, si tenemos la oportunidad y si no queremos tener paciencia, obviamente, para estas revalorizaciones, puesto que no creo que tengamos más oportunidades mirando hacia un futuro. Quiero decir, nos puede quedar este fin del Bull Market Rally, podemos volver a caer. Recordad que teníamos un gráfico del 2008 con este rally también, y eran prácticamente iguales, lo estoy buscando, pero bueno, tantos gráficos ya tengo aquí, que ya obviamente no encuentro nada. Y, bomba. Esto se podría volver a cumplir, podríamos volver a venirnos hacia abajo. Me extrañaría ver la tercera caída, fijaros que tenemos una, dos, tres. Me extrañaría ver la tercera, sería posible, habría que verlo obviamente contra septiembre, octubre, noviembre, pero creo que sí, en octubre, noviembre y diciembre podríamos tener un movimiento alcista. Todo esto, si vamos a tener la tercera caída o no, va a depender de cómo esté el consumidor, va a depender obviamente de cómo el consumidor se vaya comportando contra el festive season, que es obviamente bastante crucial para todo el GDP de Estados Unidos, y podría acabar facilitándole o no a la Fed su trabajo. Con la misma, señores y señores, sentidinho, que tengan un fantástico fin de semana, sonrían, sean felices, hagan cachín, díganle a sus personas queridas que las quieren, no esperen hasta mañana, déanle ese botón de me gusta, chequen los links de la descripción del vídeo, especialmente si se quieren unir a nuestro grupo privado Discord, y como siempre nos despedimos, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!